Hola, muy buenos días chicas, chicos, todo el que me esté viendo, mi nombre es Gema. Les invito a que me den una manita arriba y se queden a ver este video con cosas muy básicas que podemos encontrar en el Prichos, que son estas peceritas, parisina, las velas, muy económicas y baratas, y estas hermosas flores de primavera también, que las podemos encontrar de ahí mismo en el Prichos. Les invito a que se queden conmigo y vámonos a ver el video. Aquí tenemos una pistolita de silicón y tenemos estos fonds que vienen en cualquier caja, que este, yo los tengo de una computadora y los utilizo para esto, mi pequeña pistolita de silicón, lo ponemos aquí, chicas, hacemos esto, para que aquí vayamos insertando las, las florecitas y se vea hermoso. Esto es fácil, rápido y práctico, ¿no? No es cosa trabajosa ni nada de eso. Ya tenemos nuestras florecitas aquí cortaditas, tenemos una aquí, tenemos piezas aquí, pero antes de eso, si chicas, como ven, le estoy poniendo alfón para que se tape, no se vea, este, yo veo que es heno, pero es como esa capito verde, de verdad que se le pone, este cuesta 20 pesos es la bolsita, lo pueden encontrar en Fantasías Miguel, es un lugar donde se vende todo esto de manualidades, para cubrir un poquito el fondo y les, así les queda un poquito tapadito o con piedritas, como, como ustedes gusten. Seguimos rellenando y esto nos va a quedar bonito, Ana, ya terminado. Se va a ver muy elegante. Chicas, ahora vamos a pegar las peceritas y ahorita seguimos rellenando. Primero ponemos esto, ya tapado un poquito el fondo, ya no se ve. Y hoy ya van a seguir viendo nuestro proceso, como nos va a quedar esto. Chicas, ahora el proceso es agregarle un poquito de esta piedrita, piedrita chiquita decorativa, que está en 7 pesos en parisina, nuestra cara, solo para darle un poquito de altura a nuestra télica. Fue fácil y rápido, no me llevé mucho tiempo. Y esto nos va a quedar hermoso, hermoso, para que estén viendo el proceso. Nuestras velitas, le pedimos un poquito de altura. Muchachas, así nos quedó nuestro arreglo de mesa. ¡Gracias! 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 Bueno chicas, esto es todo el día de hoy. esperemos subirle otro video muy pronto y este me encantó, me gustó como quedó se ve hermoso no se ustedes, ya les dije les invito a que me den una manita arriba y los espero y se suscriban